Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana y este es mi primer video. Quiero darles la bienvenida a mi canal y contarles qué es lo que voy a estar subiendo en él. Bueno, a mí me encanta leer, así que bueno, se me hizo muy buena idea hablar de libros y contarles a ustedes qué me parecieron estos libros, la trama y cómo lo sentí yo cuando estaba leyendo. Me encantan muchos géneros de libros, me encanta el romance, la fantasía, el misterio, así que voy a estar hablando de todos ellos. Espero que a ustedes también les guste, que me acompañen en esto y bueno, nada, que les guste tanto como a mí. Y bueno, también quiero decirles que tengo un canal en Instagram, mejor he hecho una cuenta, en Instagram, que también ahí estoy subiendo reseñas, estoy subiendo mis nuevas lecturas por si quieren seguirme. Y también tengo Twitter, que ahí también estoy subiendo cositas de los libros y esas cosas por si también les interesa. Y bueno, nada, agradecerles por ver el video y que me acompañen en esta nueva aventura. ¡Gracias!